En este vídeo vamos a repasar los números primos y compuestos. Mirad, decimos que un número es primo cuando solamente tiene dos divisores. La unidad, o sea, el número 1 y el mismo número. Y por el contrario, un número es compuesto si tiene más de dos divisores. A continuación vamos a calcular los divisores del número 53. Os tenéis que saber los criterios de divisibilidad. He puesto un enlace en la descripción de este vídeo. El 53 tiene como divisores el 1 y el 53 nada más. Un número es divisible entre 2 cuando termina en 0 o en cifra par. El 53 termina en 3. Entre 3 cuando la suma de sus cifras es 3 o múltiplo de 3. 5 y 3 son 8. Ni es 3 ni es múltiplo de 3. Entre 5 cuando termina en 0 o en 5. Esos son los criterios de divisibilidad que os tenéis que saber entre otros. Y así podéis saber si son números primos o compuestos. Seguidamente vamos a calcular los divisores de 55. El 1, que como he dicho anteriormente, es divisor de todos los números. El 5, ya que el 55 termina en 5. El 11 también. 5 por 11, 55. Y por supuesto, el 50 y 5. Para que sean divisores, la división tiene que ser exacta. O sea, el resto o residuo tiene que ser 0. Vamos a dividir 55 entre 5. 55 entre 5. 1 por 5 es 5, hasta 5 es 0. 1 por 5 es 5, hasta 5 es 0. Es igual a 11. Y la división es exacta. Vamos a dividir 55 entre 11. 55 entre 11 a 5. 5 por 1 es 5, hasta 5 es 0. 5 por 1 es 5, hasta 5 es 0. También la división es exacta. Como tiene más de 2 divisores, el número 55 es compuesto. Seguidamente, voy a escribir aquí los números primos del 50 al 100. Bien, tendríamos el 53, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79. 80 y 9, 80 y 3, 89 y 97. Estos son los números primos del 50 al 100. También, el resto de números, los que no están aquí escritos, serían números compuestos. O sea, que tienen más de 2 divisores. Estos números que he escrito son primos porque solamente tienen 2 divisores. La unidad, el 1 y dichos números. El 53, el 59, el 61, el 67, etc. El 54, el 64, 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 el 64 Gracias.